El colectivo de la empresa provincial de recuperación de materias primas en Camagüey labora en el acopio, beneficio, procesamiento y traslado de metales no ferrosos, plásticos, vidrios, papel y cartón, destinado a la exportación y al desarrollo de la economía nacional. Estamos en el área de no ferrosos, es decir, el almacén no ferroso. Aquí recepcionamos, pesamos, clasificamos todos los metales no ferrosos. Y como ustedes ven allí, que estuvieron viendo en la prensa, bueno, la lata se prensa, el cobre se clasifica en dos tipos de cobre, el cobre primera, el cobre segunda, eso depende a la exportación. La lata lleva un proceso que también incluye una estera imantada, es decir, se echa primeramente la lata allí en esa estera imantada y se pasa a lo que el vagón, como nosotros le llamamos, y todo lo que entra en esta nave, lo que se procesa en esta nave, es para la exportación, todo aquí es para la exportación. La entidad agramontina cuenta con cuatro naves para el proceso, dividido en metales no ferrosos, plástico, papel y cartón, y otra dedicada específicamente a los envases de vidrio. Nosotros acá nos dedicamos a clasificar todo tipo de frasco que llega, dígase que se compra. Los de que se compra ya vienen limpios, lavados, solamente hay que darle su clasificación y posteriormente ya se pasa al listo para la venda y darle el lugar de destino. Por otro lado se reciben las botellas un poco más sucias, que es así que tenemos que darle un lavado, lleva a otro proceso, recuperamos del movimiento Reciclo Mi Barrio, esta botella entra sucia, tenemos que lavarla, luego clasificarla, y entonces que se le da el listo para la venda, el destino para donde vaya cada tipo de botella. El camarógrafo Rafael Estrada y Osván y Jiménez Hernández, Canal Cubano de Noticias. Y Osván y Jiménez Hernández, Televisión Camagüey.